Se cancela la manifestación para el día de mañana, no se va a hacer por los acuerdos y el apoyo que nos dieron el día de hoy en la presidencia. Pero un homicidio, un homicidio que se da mediante un servicio que se pide vía plataforma, no preocupa, no lo pone. El problema es que no era integrante de ninguno de nuestros grupos, entonces desconocía. Sigue siendo una persona que es un hombre, ¿no? Pero desconocemos el motivo de por qué pasa. Pero como gramio no les afecta, a final de cuentas es un operador de un servicio de transporte a través de plataforma. Claro que nos afecta y podemos mejorar los protocolos de seguridad de nuestros grupos, pero sí no estamos ligados con la persona. Más porque el coche lo usaron en los tres ataques simultáneos. ¿Perdón? Ese coche lo usaron en los tres ataques simultáneos. Desconozco y la verdad no leí ni la nota. No es lo que les interesa, es lo que les está pasando a ustedes. Exactamente. Sí, estamos aquí por los asaltos que están ligados. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con la autoridad? ¿Perdón? ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con el municipio? Vamos a tener línea en caso de algún asalto, nos van a apoyar con las unidades. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con 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 los